4x4, 6 entradas con una pregunta Ok, vamos a hacer una pregunta y ustedes batallan en 4x4 Este es un torneo, 4x4, 4 entradas totalmente libres Ya tú lo sabes, muñeco ¿Qué es lo que dice esa gente? ¡Una bulla! Estamos en dormido, hay hambre Ok, la pregunta es sencilla La pregunta es sencilla Pregunta corta ¿Clarne o pollo? Esa es la pregunta Jeta, cuando quieras Está chamos Y cenábamos en 3, 2, 1 Oye, oye Yo sé que el negro no puede contra mí Le gano aquí en Caracas y afecta también Carne o pollo, no prefiero nada Pero ese negro le preguntan y prefiere salami No sé, no sé, completa Yo compro puras hamburguesas de chuleta Pero bueno, bro, si te preguntan si pollo o carne Ni siquiera le pregunten No le caben a las dos No, no, si me entendiste Pero sabe que no es completo Él no sabe interpretar mi intelecto Ni pollo, ni carne, ni salami Y él prefiere a los perros solo con la salchicha adentro Ay, vale ¿Qué pasó? Pero recuerdo que eres tú el que se soltaba el chinazo No se me hable de eso Porque si te preguntan solo dices Arepa con queso Arepa con queso Eso no lo interpreta Arepa con queso Dominó para tu dieta ¿Qué te pasa? Te dictamina Te doy esta pa' que completas Toda tu cochina Con tu cochina Con tu cochina Yo no hago eso Y tampoco me complico No pregunten si carne o pollo Eso es pa' el que es Complicadito Yo puro pescado frito No, no Y eso no significa nada Que me lanzó este loco En toda esa parrafada Me dice que es carne o pollo Prefiero los cocollos Y darle a tu almada En esa reina pepiada Juega Estuvo bien Te la preparaste Pero bueno Estuvo bueno ese contraste A mí me gusta el pulpo La gallega Pues la lasaña Pero bueno Con un perro caliente está bien Te pasaste ¿Qué pasó? Ser humano Aparte de reglo y gay Resultaste vegano Pensaste que por ser flaco Idiota Ibas a resultar Tiendo sano Me va a resultar Tiendo sano Estoy tranquilo Y lo que tengo Y está ubicado Yo no salgo mucho Pa' comprar por ahí Porque todo lo que Teno es con mis dos manos No, pero tú siempre Quedas de secundario Cuando rapeas Contra mí Sabes que eres precario Hermano Y tú tienes Mucha menos carne Que un pollo Que lo están vendiendo En bicentenario Pa' mí eso es un chinazo Pero no me lo pregunten Ellos lo saben Hasta en tu barrio Pa' ti eso no es necesario No le pregunten Que no le alcanza Pa' ninguna hamburguesa Del vecindario Tiempo Queremos Queremos Oh, 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 oh Una mano arriba Una mano arriba Le damos el 3, 2, 1 No sé si es más precario Es el contrato Mi contrincante O mi formato Pero sé remontarlo Pues lo he hecho A cada rato Y sé ganar una batalla Yo no soy ningún novato Ningún novato Que es que eso es resultado Dime cuántas veces En la rima Tú lo has intentado Dice que mejor Tu contrato Es peor Hablando de contrato Cuántas veces ¿Cuántas veces he intentado Desde el 2020 Que yo he comenzado Y en como cuatro veces Las que yo ya te he ganado Ya lo he intentado Y yo ya lo he mostrado Que soy el ejemplo Del pista el bueno Y un resultado Un resultado Lo dijiste novato Te mata el tercero Desde hace rato Que desde el dormido Él te está rabiando En una compre Donde yo quedé primero Y tú de cuarto Porque estaba pensando Y tú llevabas un grato Y brillé mucho más que tú Porque eras un novato Porque tú todavía Te basabas por un contrato Y todavía piensas Que puedes brillar Por ese campeonato De mano Yo merecerlo El derecho de atribución Fui campeón En la primera compre En la que hice aparición Eso se llama Tener base En los combates Con clase Amenaza en determinación Claro pero tú ya llevabas Tiempo rapeando Conocías a los raperos Conocías a los comandos Eras una grupa Toda esa gente Y todos esos bandos Pero nadie de ellos Lo sabe Porque bien Que la estabas vendiendo No vas a decir Comes harina pan o trigo Lo siento hermano No batalles conmigo Que culpa tengo yo Que no batalles Con raperos reales Y el espejo Seas tu único amigo Tiempo Bueno Sinceramente Otra batalla complicada De votar Pero Por la mínima Me da de que rota No voy a dar ni razón Ok Reservado Dale John Yo solo voy a votar Ningún tipo de explicación Bien Mor Bueno Yo no tengo Un poco Flos a bronce En la primera parte Pero Igualmente Fue una gran batalla Con algunos Participantes Pero por la mínima Voy a darle El voto roto Un aplauso Un aplauso Para no Un aplauso 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 Gracias por ver el video.